Los indígenas de El Mezquital no solamente cuentan con usos y costumbres, sino que ahora buscan rescatar una especie de pino que solamente existe en Durango y Zacatecas. Son para artesanías y para uso maderable a pequeña escala. Una especie de pino que solamente se encuentra en Durango y en Zacatecas son 700 hectáreas. Los indígenas de El Mezquital buscan conservarlo y ampliar la superficie de plantaciones. Porfirio Salvador Solís es un artesano y junto con autoridades de los diversos niveles de gobierno en el tema forestal, buscan el aprovechamiento para las artesanías como para el uso maderable. Salvador Solís, artesano, dijo que los viajes que han hecho no solamente por Durango sino también por Zacatecas en la Sierra Madre Occidental se ha estado revisando, pero no existen otro tipo de pinos como este. Pues me sirve mucho porque como es único, que no hay otra parte más de eso. He andado en Durango, la Sierra de Durango, aquí por como Saltos, Santiago, y no se encuentra eso, no hay. Entonces yo pensé que es el único lugar y además las, ¿cómo se llaman?, las dependencias. Estuvo que la piña es al menos 30% más grande que las semillas del pino duranguensis, que es el más importante en América del Norte. Y es por eso que en conjunto con la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, se pretende contar con estrategias para ampliar la cantidad de pinos en Durango. Pues gracias a las dependencias, alguna parte ya están trabajando en esto, ya hay programas, ya están llegando, ahorita se está reforestando, y pues gracias a eso que ya conocieron, ya están poniendo agua. Expuso que para las artesanías que realizan, es bueno porque ya comenzaron a crear aretes y con las piñas también se le da un toque para que se puedan comercializar. Lo que se busca es darle un valor agregado y sea la materia prima para artesanías y para comenzar con nuevas plantaciones. Con imágenes de Rubén Caldera, para Telediario Gilberto Lastra.